Hola, soy El Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar al respecto de el fin de la publicidad en Internet. ¿A qué me refiero con el fin de la publicidad en Internet? Pues bueno, ya te vas a enterar, pero este libro es de Sergio Seaman y habla precisamente del fin de la publicidad como la conocemos. Exactamente lo mismo ha sucedido en Internet. Te voy a poner un poco en contexto de la historia del Internet. Pues bueno, resulta que hace unos, ¿qué te digo?, 20 años tal vez, incluso tal vez un poco más, ya 25 años que empieza a moverse de manera pública masiva, todo esto del Internet empieza a moverse y algunas personas empiezan a descubrir que existe la publicidad para poder hacer que sus productos lleven al público y que existe el email marketing, por ejemplo, el correo electrónico y empiezan a enviar grandes cantidades de correos electrónicos cuando empiezan a haber miles de cuentas y empiezan también a hacer grandes cantidades de campañas publicitarios. En aquel entonces eran los únicos que hacían productos, hubo muchas personas que ganaron millones de dólares haciendo algo como eso. De hecho, un amigo mío fue uno de ellos. Un amigo mío empezó hace unos 15 años su negocio en Internet y de hecho, para cuando yo lo conocía, ya había hecho varios millones de dólares en esto. Cuando yo comencé, él ya había hecho varios millones de dólares en esto y él utilizaba campañas de Google AdWords, por ejemplo. Si es que lo sabes, lo que es Google AdWords es hacer publicidad directamente en Google o en YouTube. Ahora se hace anuncios en los sueños como en Futurama. Dice, claro, sí, por supuesto. Es una manera muy distinta, vale, de hacer publicidad. Saludos a toda la gente que ya se va conectando. Pero todo va cambiando. Te pongo el ejemplo y lo he dicho muchas veces. Antes funcionaba el email marketing. Ahora ya no funciona igual que antes. Durante algún tiempo, por ejemplo, las redes sociales, tú publicabas algo en las redes y todo el mundo lo miraba. Lo ponías en tu perfil y llegaba a todos tus amigos. Lo ponías en tu fanpage y llegaba a todos tus fans. Es más, vamos a la próxima semana, vamos a estar hablando mucho al respecto de ese tema, de Facebook. Porque, por ejemplo, en el Facebook mucha gente ha tenido en las últimas semanas, no semanas, meses, literalmente desde inicio del año, problemas tremendos. Y por eso el tema de hoy, el fin de la publicidad como se le conoce. Mucha gente ha tenido problemas tremendos con este tema de la publicidad. Porque paga publicidad y ya no consigue clientes. Facebook literalmente ya no sirve. Es decir, si tú pones una fanpage y esperas crecer tu página de fans por medios orgánicos, no vas a poder. Porque a menos que sigas algunas técnicas especiales. De hecho, nosotros tenemos esas técnicas. Pero tú no vas a poder hacerlo porque no vas a aparecer en la gente que ya te dio like. Entonces, literalmente tú puedes tener 100 mil fans. Yo conozco páginas de amigos que pagaron miles y miles de dólares. De hecho, yo fui uno de ellos que pagó miles y miles de dólares para llegar a tener 100 mil fans, por ejemplo. Y hoy en día hacen una publicación en su fanpage y tienen dos o tres personas que le dan like a su publicación. Y nadie reacciona, nadie comenta, nadie comparte, nadie le da like. Absolutamente nada, de nada, de nada. Y, ¿qué te puedo decir? Los alcances de las publicaciones. Si ya se... Bueno, en el año pasado, 2017, tú podías tener alcances de 20 mil, 30 mil cada vez que hacías una publicación. Hoy en día, el alcance es de 300 personas, 50 personas. He visto gente que tiene alcances semanales en su fanpage de mil personas o diez mil personas y cosas por el estilo. Eso es tremendamente negativo para muchísimos negocios porque están cada vez vendiendo menos, cada vez consiguiendo menos clientes, cada vez llegando a menos personas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con algo como esto? Que literalmente hay empresas que utilizaban solo el Facebook como su medio para hacer publicidad y generar clientes y hoy en día ya no lo pueden utilizar. Te voy a dar buenos consejos. De hecho, este libro no habla directamente de los consejos de negocios en Internet, sino que habla de, por ejemplo, el reconocimiento de marca. Habla de pescar donde haya peces, que ese es un consejo que te voy a dar hoy. Pescar donde haya peces significa buscar a los clientes ideales. Te pongo un ejemplo. Mientras mucha gente en el mundo hoy en día su mayor problema es que no tiene clientes, nuestro mayor problema es que literalmente no tenemos demasiadas personas y tenemos que buscar quiénes de ellos son nuestros clientes. Quiénes de ellos realmente van a comprar un producto o servicio. Porque nos contactan miles de personas al mes, nos contactan cientos de personas semanales, nos contactan decenas de personas por día y preguntando, quiero saber de negocios, quiero saber de tu producto, quiero saber de tu servicio, pero la mayoría de personas no son clientes calificados. Muchos de ellos no están dispuestos a invertir. Dicen, hey, pero es que tú dijiste que era gratis. ¿En dónde se dijo que era gratis? Hey, pero es que, por supuesto, ¿me entiendes? Entonces estás filtrando un montón de personas para que se conviertan en tus clientes. Pero mucha gente no tiene los alcances deseados en Facebook. ¿Cómo lo logra? Pesca donde hayan peces. Busca directamente a esos clientes calificados. Lo puedes hacer, uno, mejorando tu marketing. Hay muchas personas que durante la época de las vacas gordas, como le llaman, solo se la pasan haciendo mala publicidad. Con mala publicidad me refiero a que no es muy efectiva. Y cuando llegan los problemas, se dan cuenta que su publicidad, su marketing, sus textos, sus videos, sus campañas publicitarias no eran las mejores. Lo que tienes que hacer es aprender a hacer muchísimo mejor marketing o acercarte a alguien que sepa hacer buen marketing. Porque la realidad es que si tú pasaste en el tiempo de vacas gordas, cuando hay mucha abundancia, haciendo mala publicidad, pues cuando es el tiempo que el Facebook, por ejemplo, no te manda prospectos, la publicidad no va a ser efectiva. Aprende a hacer publicidad. Aprende a encontrar cuáles son esos peces que realmente estás buscando, definitivamente importante, y cómo llegas a ellos. Aprende cómo fidelizar a tus peces para que sigan contigo. Y le decía hoy a uno de mis vendedores, le decía, yo necesito que nuestros clientes realmente se queden con nosotros permanentemente. Porque nosotros podemos tener 10 clientes, 100 clientes al año, y que esos sean más que suficiente para facturar 500 mil, 700 mil, un millón de dólares. Con 100 clientes en un año puedes facturar un millón de dólares fácilmente. Simplemente cada cliente te tiene que dar 10 mil dólares. Si tienes mil clientes al año, cada cliente te tiene que dar mil dólares. Y ya hiciste un millón de dólares. Fíjate qué sencillo cuando lo ves así. Mil clientes que te facturan en todo un año mil dólares. O 100 clientes que te facturan 10 mil dólares en todo un año. Puedes lograr algo como eso. Busca en donde realmente están los clientes. Mantén a esos clientes. Y definitivamente ve detrás de esas cuestiones. Como te decía, nosotros, por ejemplo, en nuestra página de fans, si vas a verla ahora mismo, tenemos 3 millones de personas alcanzadas esta semana. 3 millones esta semana. ¿Por qué? Porque si la publicidad cambia, tú tienes que cambiar tu estrategia. Te puedo decir algo. En los mejores tiempos de Facebook, mi página de fans había alcanzado 700 mil personas alcanzadas. O sea, muy poco. Bueno, es bastante, 700 mil por semana. Pero después de que Facebook empezó a morirse, literalmente, llegó a 500 mil, llegó a 300 mil, llegó a 200 mil, llegó a 100 mil, llegó a 60 mil. En el momento en el que llegó a 60 mil, yo dije, hasta aquí tengo que averiguar cuáles son las técnicas y estrategias más efectivas para vender con Facebook. Y fue allí donde encontramos estas nuevas metodologías de que la publicidad todo el tiempo cambia. Estrategias como, ¿cuál es la estrategia correcta para hacer publicidad y no perder tu dinero? Estrategias como, ¿cómo usar el robot de Facebook que muchas personas o no lo están usando o no lo están usando adecuadamente? ¿Cómo utilizar el robot de Facebook para tener cientos de personas? Nosotros, nuestro problema es ese, que mucha gente nos escribe y nos escribe y nos escribe preguntando y ahora hay que filtrarlos a todos. Así que ese es el tercer secreto. ¿Cómo filtrar a la gente? Que eso es una cosa que estamos empezando a implementar para tener solo las personas más calificadas. Y algo que me encanta mucho, ¿cómo ser viral y cómo hacer que todo tu contenido llegue a miles, millones de personas? Nosotros, de hecho, tenemos publicaciones que han llegado hasta 2.5 millones de personas, solo una publicación, que lo han compartido 25 mil veces, que le han dado 8 mil likes, que tienen 16 mil comentarios. ¿Por qué? ¿Cómo logras este tipo de cuestiones? Con las técnicas orgánicas. Entonces, fíjate, es una sumatoria de varias herramientas. Primero que nada, las técnicas orgánicas. Seguido, las técnicas de la publicidad adecuada. Tercero, las técnicas del robot para poder automatizar tu comunicación. Y cuarto, las técnicas de filtrado correctas para poder tener a los clientes ideales y en grandes cantidades. Entonces, te lo repito, los grandes secretos, porque la publicidad cambia todo el tiempo. ¿Cuáles son los actuales y los que tienes que utilizar? Primero que nada, una manera de generar tráfico orgánico viral. Segundo, una manera de hacer publicidad adecuadamente. Tercero, una manera para poder hacer el robot de Facebook. Y por último, una manera para poder verdaderamente filtrar para que todo esto funcione. ¿Qué te parecen las técnicas de hoy? Hablando en el Club de la Mente de este libro que es de Sergio Simen. El fin de la publicidad. ¿Cómo la conocemos? Busca los peces donde están los peces. Porque hoy en día, la publicidad debe llevar un poco de marketing, un poco de venta, un poco de posicionamiento y branding. Un poco de todo. Porque es tremendamente rápida la oportunidad que tienes para conseguir o perder a un cliente. Espero que te hayan servido muchísimas estas técnicas. Esto es el Club de la Mente. Mil libros en mil días. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima. ¡Gracias!